Por ejemplo, si su mujer lo mandó a pagar los servicios y por andar viendo los partidos se le olvidó, a usted le tocaría salir corriendo a pagar el recibo y además llevarle una serenata. Menos mal existe Davi Plata, para que pague los servicios públicos y privados desde su celular sin horarios y desde donde se encuentre. Eso es Davi Plata, la nueva forma de manejar su plata desde el celular. Conozca más historias aquí, Davi Plata. Es efectivo para todos.